El abogado Vladimir Valle afirma que las pensiones alimenticias se han visto afectadas por el desempleo desde el 2018 con la crisis socioeconómica y política y ahora con la crisis sanitaria. Afecta directamente, de una manera directa, la pensión alimenticia a los niños o a las niñas o a los jóvenes que son una parte menor de edad o que ya cumplieron la mayoría de edad pero están estudiando y mientras ellos estudien, ellos tienen derecho a su pensión. Hasta que el muchacho termine su carrera y sea un profesional. ¿Y en qué ha afectado esto? Han habido desempleo, han cerrado empresas, tal vez hay personas que han sido gerentes generales de una empresa o han tenido la actividad de ser ejecutivos de venta o en la parte de marketing. Entonces, estos salarios que ellos tenían en ese momento ya no los tienen. Y la pensión que se fijó en ese momento fue con el salario que ellos tenían y devengaban porque fue una sentencia que el juez dio y el juez pide a las diferentes empresas la colía del INSS y pide de cuántos son sus ingresos. Entonces, obviamente que afecta porque ahorita no puedo, un ejemplo, no puedo pasar la misma pensión que yo tenía en ese momento de la facilidad. Entonces, ¿qué están haciendo estas personas que han perdido su trabajo? Valle manifestó que en algunos casos se ha llegado, se ha llegado a las conciliaciones. Y si hablamos, los juzgados están llenos de demanda de divorcio, de reforma de pensión alimenticia, demanda de pensiones, porque hay gente que no está cumpliendo con las pensiones. Pero yo creo que en esta parte los padres tienen que tratar de acomodarse para no afectar a los niños y a las niñas, porque cuando nosotros entramos en una diferencia, afectamos en este caso a los menores de edad. Noticias 12, Darlen Tellez.